Bendecida al Señor, alma mía, tu nombre santo alabar. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. El sol nació y es un nuevo día, es tiempo de cantarte otra vez. Pase lo que pase o lo que ha de venir, hazme que cante hasta el atardecer. Bendecida al Señor, alma mía, tu nombre santo alabaré. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. Eres tanto amor y eres tan paciente, tu nombre es grande y tu corazón, porque les puedo seguir cantando. Y es mi razón es para adorar. Bendecida al Señor, alma mía, tu nombre santo alabaré. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. En ese día que no tenga fuerza, el fin se acerca y es mi tiempo ya. Canta como nunca, oh mi alma, aún mi alma seguirá cantando. Canta como nunca, oh mi alma, diez mil años hasta la eternidad. Bendecida al Señor, alma mía, tu nombre santo alabaré. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. Bendecida al Señor, alma mía, diez mil años hasta la eternidad. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. Cristo, tu nombre alabaré. Amén.